¿Qué es la iniciativa? Y llevar esta muestra a la Casa de San Rafael. ¿Quiénes más van a participar de la muestra? Los artistas, ¿no? Participan Héctor Julio Pérez, Fabiana Prieto, Miguel Pérez Mateo y Elía Ruiz Iñazú. Susana, ¿qué nos podés contar de tu padre en cuanto a la cultura y a lo que ha dejado para la provincia? En realidad es un placer que tanto tiempo después de su partida, él nos dejó en el 99, se sigue recordando con tanto cariño y que cuando se habla de Platero se habla con una sonrisa y se habla como con una persona linda. Y creo que eso es lo que él ha transmitido a través de sus obras, a través de sus poesías, a través de sus pinturas. Ha logrado transmitir la paz que él tenía como persona y que dejaba en todos los demás. Así que, bueno, trabajó 50 años con el arte, tuvo el placer de ser reconocido por su gente, por la comunidad San Rafaelina. Hay una escuela que lleva su nombre, hay una calle que lleva su nombre, hay bibliotecas en distintas escuelas que llevan su nombre y la verdad que eso es precioso. Como artista era un artista increíble y como persona, era una persona maravillosa. Esa mezcla de buen artista y buena persona hace que hoy, muchos años después, siga siendo recordado con exposiciones como esta. Y por último, esta propuesta que es más que interesante, se va a realizar, como decíamos, en Mendoza. ¿Hay o está la idea, la posibilidad de realizarla posteriormente aquí en San Rafael? Por supuesto. Y vamos a traer esta muestra y también vamos a hacer el homenaje a otros artistas plásticos sanrafalinos. También quiero decirte que la idea es que comenzamos con la muestra de Platero y vamos a seguir llevando expresiones culturales en Rafaelina. Y lo que es importante, quienes van a acompañar en la muestra son muy amigos o sus alumnos. Sí, maravilloso.